Hola Wigoers, hoy tenemos otro streaming muy especial con público aquí en Wigo, en el que vamos a dar la bienvenida a Guitárrica de la Fuente. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Contadnos un poco el concepto de este proyecto. A ver, pues el concepto es bastante sencillo porque empecé yo abriendo el canal de Instagram para subir, te digo, covers y tal, y nada, pues de repente la cosa se puso más seria. O sea, hice una canción, la subí y le gustó la gente, entonces pues empecé a subir más mis canciones. Entonces me junté con Jaime y en los conciertos pues empezamos a tocar y tal, y hemos ido hasta ahora. Lo bien y fue tratando. Sí, lo probamos. Bueno, de hecho estáis teniendo una acogida brutal por parte del público. ¿Cuáles pensáis que son las claves? Yo creo que lo hacemos todo con la misma pachorra que siempre. Es decir, vamos, lo hacemos todo igual con la misma naturalidad. Entonces, a la hora de tocar no ha cambiado nada. Pero a la vez, o sea, como a nivel de Instagram veo como mucha consistencia. O sea, tiene como muy, una estética muy, o sea, no, no, a lo mejor no está prepensada, pero muy coherente. No, pero por ejemplo también en tema de Instagram, o sea, yo estudio diseño y entonces pues como que me gusta a parte pues hacer los carteles y hacer pues todo lo que es diseño gráfico y tal para, no sé, para tener como una imagen estética, no solo escuchas la música sino como que asocies lo visual con la música. Y de hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Pensáis que las redes sociales ahora son indispensables sobre todo para los postmodos? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque gracias a Instagram y la gente que ha compartido las historias de canciones de Spotify, por gracias a eso pues la gente puede escuchar tus canciones y te puede descubrir. ¿Y cuál le es? ¿Podríais dar algún consejo para otras bandas que estén enterrando ahora? ¿Qué les diríais? Que sigan con su rollo, es decir, si a la gente le gusta, que sigan siendo... O sea, que sigan con su rollo y que hagan lo que les gusta y ya está. Y si es lo que les sale bien y lo hacen bien, pues les llegan con las buenas. Yo creo que nosotros también estamos empezando. Sí, claro. Nosotros somos los pipiolos. Bueno, pues no tanto porque hoy vamos a poder veros en directo en la sala que faltaba, en Santa Ingracia, en Madrid. Bueno, ya tenéis on-down desde hace semanas, pero estoy segura de que vais a sacar nuevas fechas, ¿verdad? ¿Tenéis algo pensado ya o dónde podemos verlo? De momento pues estamos hablando para tocar en marzo, bueno, tocamos el 15 de febrero en Zaragoza y en marzo, por el anual o el fin siguiente, en Barcelona. Vale. Bueno, nos podemos enterar en vuestro perfil de WeGo y vuestras redes sociales, que si no os las recordáis, son... ArrobaGuitarricaDeLaFuente. Ajá. De Instagram y ya está. Todavía no hay muchos más. Todo junto, junto. Y con una L. Con una L. Con una L. Con una L. Genial, pues ahora chicos, yo os tengo el sofá y muchas ganas de escuchar a GuitarricaDeLaFuente. Muchas gracias. Mira, pues, como que no te para. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de querer, tengo, tengo dinero. Y ganar es lo primero, así que quedan, vamos a conquistar el fiel barril. Van las nubes, a ver quién me descubre, me escondieron entre tus piernas, me he perdido por tu suerte. No tengo dinero y ganar es lo primero, así que quedan, vamos a conquistar el fiel barril. No he nacido para ganar, pero tengo mucho más. Si respiro tu perfume, volveré a resumitar, he llegado a la eternidad. Pero cuando miro a la vez, te he perdido en el camino, estaba hasta aquí, me he conocido. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo contener, me no tengo dinero. Y ganar es lo primero, así que quedan, vamos a conquistar el fiel barril. No he nacido para ganar, pero tengo mucho más. Si me dejas, todo lo que trae, volveré a resumitar, he llegado a la eternidad. Pero cuando miro a la vez, no he nacido, no he nacido, no he nacido para ganar. Nacido, nacido, nacido para ganar. Nacido, nacido, nacido para ganar. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Continuamos. Alguna petición… ¿Alguna? Aquí se. Foto. De la submarina. Claro. Gracias. A little blast of worries, a parade of news, call me back when it's time, told my girl I'll be back, a parade of news, this is wrecking mine, oh can you be? The ones who spun me, they get lost, they got lost, they got lost, they got lost, they got lost. The shoulders say hello, but everybody knows how to do it. I'm so hungry, I'm so hungry, I'm so hungry. Pick you up and let you down when I want to go to a place to my heart. ¡Gracias! 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 Bueno, yo te voy a dejar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿La guiráis? Conticini. ¿Te gusta conticini? Venga, conticini. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aguante la respiración. de inspiración, llenarme los pulmones de whisky peleón, no me levanto de la cama, quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón, por las noches la policía sigue mis sueños, con fuego y con gasolina, me mantengo despierto, y quiero volver a mis cabales, no te pediré, devuelto a las llaves, un elixir a mis heridas, tentando el vicio y el azar, las posibilidades de volver a empezar, dejando de decir mañana. Quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón, por las noches la policía sigue mis sueños, con fuego y con gasolina, me mantengo despierto, y quiero volver a mis cabales, no te pediré, devuelto a las llaves, un elixir a mis heridas, un elixir a mis heridas, un elixir a mis heridas. Gracias. 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 Gracias.